Describe tu yo del futuro cercano para aliviar tu ansiedad, tus miedos y tus pensamientos caóticos. Querido yo del pasado, es un honor hablar contigo. Te vas a sentir orgulloso al ver que cada paso que des será un avance a lo que siempre has soñado. Ser un profesional y un gran mercadólogo. Natalia Belli del pasado, solo te quiero felicitar por tu esfuerzo, por ser valiente y no he dudado de tus habilidades. Y a pesar de que cuando agarraste la primera jeringa, te temblaba la mando, nunca dudaste que podías ejercer esa carrera. Sé que tienes mucho miedo hoy de no cumplir tu sueño, de completar tu carrera universitaria, de no poder pagarlo, de no aprobar las asignaturas, de no dar el ancho. Tienes miedo también de equivocarte en la elección de tu carrera. Quiero que disfrutes los días con tus amigos, los días de escuela. Créeme que lo vas a recordar con tanta nostalgia y alegría. Te escribo esta carta para decirte que estés tranquila, porque te llegará una sorpresa increíble a tu vida, que es Fundación Poma. Ella te ayudará a crecer profesionalmente. Eres becaria al talento. Hay una fundación que te ve el potencial que tenés. Ve más allá de tus inseguridades y notan el talento que guardas. Sácalo y déjalo brillar. Así como lo has logrado hasta hoy, vas a ser capaz de llegar hasta el fin. Nada te va a parar. Nunca, pero nunca te rindas. Eres fuerte. Soña alto. Soña lo más que puedas y no pares de hacerlo. Ríe, sueña y vive un día a la vez confiando en que lo puedes lograr. Sácalo y déjalo brillar. No sales. Gracias por ver el video.